Pues te lo voy a recitar. Se titula ¿Cómo me gusta mirarte? Y dice así. Dale. ¿Cómo me gusta mirarte? En las líneas nocturnas de tus ojos o entre cristales de barro y oro. ¿Cómo me gusta mirarte? En los azules que guardan tus manos o ante un mismo cielo de brillos velados. ¿Cómo me gusta mirarte? En tu pelo soleado o en una trenza de campo arado. ¿Cómo me gusta mirarte? Sobre tu pecho blanco o entre las alas de un abrazo verde. ¿Cómo me gustaría mirarte? Entre dos seres al viento o en cualquier universo que sueñes. Qué hermoso, bellísimo es. ¿Te lo has recitado? Bellísimo, bellísimo. ¿Te lo has recitado en algún momento? Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Me imagino desmayó en el momento. Desmayó en ese mismo momento. A mí no me gusta decir los entresijos, descubrir los entresijos de los poemas, porque es como cuando un mago dice el truco. Ya le ha perdido la magia, pero esta vez sí que lo voy a decir. Y precisamente cuando digo cómo me gustaría mirarte entre dos seres al viento o en cualquier universo, es que ella en su cama tenía unos doseles blancos. O sea, no era nada romántica, pero a la hora de dormir era una princesita. Te digo una cosa, a mí las flores, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mira, yo un día estaba con mis sobrinos en el parque, son pequeñitos, y uno de ellos, pues bueno, con toda la inocencia del mundo y todo el cariño, pues arrancó una flor. Y le digo, oye, ¿por qué arrancar la flor? Hombre, porque es muy bonita, porque tal. Dice, pero ¿a qué es más bonita cuando está plantada? Y está con todas las demás flores y la pueden ver todos los niños, ¿no? Y me dice, ah, pues es verdad. Además es que el problema que tienen las flores estas naturales, que cuando las arrancas, a los dos minutos se les han caído los pétalos. Porque no son como las de la floresta ya, que les han echado laca, que bueno, tú ya me entiendes, ¿no? Y ahí se dio cuenta el niño, ¿no? Dice, pues tiene razón, tiene más sentido cuando está en libertad y cuando está en su espacio natural. Por eso en mi libro todo está ambientado en ambientes naturales. Y por eso siempre que yo grabo una recitación, me gusta hacerlo en un parque, cuando tengo la oportunidad en una playa. Y si querés leerlo. Bueno, sí, Nogal Alegre trata sobre, bueno, pues una de las cosas que pasan siempre a dos enamorados es que siempre intentan buscar un rincón para poder entregarse libremente al mori sin que nadie les moleste. Y si no lo encuentran, se lo inventan, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Siempre, oye, vámonos aquí en una fiesta y dices, oye, vámonos afuera, ahí en tu portal, o bueno. Pues entonces, el Nogal Alegre cuenta esta travesía, esta hazaña que tienen dos enamorados, desde por la mañana hasta por la noche, para encontrar ese lugar donde poder tener infinidad. Y realmente, realmente nació por, bueno, pues, aunque, a ver, es muy obvio, ¿no? Que todo lo que escribo sale de mis vivencias, pero está inspirado en un relato cinematográfico que yo, digamos, lo adapté, ¿no?, a mi mundo interior. Bueno, pues como tú bien has dicho, se llama el Nogal Alegre, también de este me acuerdo, y dice así. Dale. La mañana crecía como nubes de luz, entre las ramas escritas, en un Nogal Alegre. Me miraste como un cielo claro, terso y rosáceo, con una cinta de aurora suave. Capitana de mis naves, eres guía de ausentes y amaneceres. Así, te esperaba sobre la corteza de mi barca henchida por suspiros de mar y corales verdes. En nuestro espacio, el rocío lunar se iba secando con el viento encendido de tus labios de romero. Comienzo a sentir el fulgor nuevo de un mediodía firme de mayo. Seremos duelo en una tarde que galopa inmensa hacia la noche, como corceles en busca de un erótico remanso. La esperanza siempre nos va a estar esperando ahí, siempre. Y a veces necesitamos alfiles que nos protejan, como igual que protegen a la reina y al rey en el ajedero. Que protejan esa esperanza del abismo tan bello y tan cruel que es la vida. Bueno, pues eso, se titula alfiles de la esperanza y dice así. Vale. El sol camina ya mortecino hacia una nueva luna. Es el tiempo donde las almas florecen coloradas y los girasoles se encorvan por el peso de la niebla rendida. En el cielo, allí cada día, es donde dejo huérfanos mis deseos. Pero no, con esa luz tardía, entre la bruma de ese río de lava donde se funden mis dos realidades, se traslucen los alfiles de la esperanza que guardan mi corazón. Vale. Vale.